la victoria aguarda creo que el omen siempre tira para aquí una mierda de reconocimiento a la cabeza no muerto me vale vale no veo a nadie no veo a nadie ahora mismo veo un murito de 6 voy a plantar a spike que estoy plantando bueno medio queda viper verdad solo queda un jugador 40 no asomes gana tiempo vale flecha de reconocimiento lanzarla arriba lanza flecha revelando la zona a tu derecha arriba vale puedes correr corre corre te pillé la spike bueno no pasa nada prefería segurar lo siento que no me enteré pero el rumbo de la spike no te puede no lo puede pasar así que podrías correr de ahí vale vale pero bueno bien jugado vale gracias tío en caso de que te hubiera cubierta desplegada vale 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 enemigo enemigo en palcada con ellos vale vale uno menos varios enemigos en a wow descomposición que mierda es esto de descomposición bueno bueno en esto vamos a que a b tienes alguna idea tú yo voy para el libre albedrío o sea sitio que veo que quiera ir sitio que voy pero pillo la fe perfecto voy a por chamber ahí uno rampa oscuridad desplegada llega la pesadilla bloqueo visión enemigo salta este camino uno pasaba con ellos denegando visión el miedo del milante welcome back se viene vivo en la vista silencio uno muerto va lo voy a mirar en ct grande economía ha caído el portador spike soltada en a queda un enemigo oh wow wow me lo cargué hice el pick up eh tío ay dios mio pick up que bueno que bueno estoy contentisimo oh dios mio chaval me salio y tu porque no duermes bien por las noches no hoy no dormí bien no se me costó dormir creo que es el calor este me hace estar más activo de noche de lo que debería ser ya me encanta el calor pero solo de día de noche no de noche me encanta el frio de hecho normal la lluvia tío no la lluvia nunca la lluvia por las noches si tío relaja a mi no escuchar las gotillas contra el cristal a mi me relaja partida encontraron me agobia mucho la lluvia siempre se que es necesaria la lluvia pero por si me fuera que no existiera nunca la lluvia este es el del desierto y los tepes verdad? si si queda el callo lo mate vamos lo estoy pingueando todo el rato y no veniais bueno vinisteis pero no es que venia en sigilo total entonces un poco verga bueno he estado cubriendo las esquinas pero uff vale me acabo de me maté a uno vale me llevo uno oh verga no me pude llevar mas escucho pasos quita un enemigo oh esta la fate aqui verga para piquear en ciertas zonas esta muy bien eso si yo prefiero mucho mas la mas por ejemplo en el mapa ese de los tres puntos en c te cunde tener siempre un franco en esa zona si es que es asi osea si 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 pero bueno completamente de acuerdo c está hecho para llevar marshall diga claro por eso a mi c no me cuadra tio me cunde mas defender b en ese tipo de mapa mhm ya te gusta mas el de tres puntos o no jooligan jajajaja no se que estas por aqui tio esta no esta en el discord aun esta no 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 pero lo veo en mi streaming creo que es el no debe de ser tu jajajajaja espera que lo baneo por no unirse al disco No lo vanees, no lo vanees Buah, no me mires la pantalla Vas a ver mucha manqueada, tío No lo mires Mírame el culo, por favor Tú mira mi cara bonita, tío Eso es lo que muestro en stream, nada más Hostia, cuatro minutos llevamos ya, ¿no? Nada, es que buscar gente de nuestro nivel, tío Qué cara, tío, tiene una cara Es verdad, tiene cara congelada, tío Tengo la cara congelada otra vez, tío Me cago en su puta madre Por encima está como piquelada Un poquito en la parte de la frente Buah, literal mi cara bonita, ¿eh? Literal mi cara bonita Hostia, vale, quitamos esto No hay fallo Hostia, tío, pero qué cara más rara me puso la mierda esta, tío Espectacular Espectacular, sobre todo Nada, ponemos la cámara mala, que es lo bueno Espectanal Ay, perdón, está sin directo Nada, baneado Nada Baneado Baneado y obligatorio mandar nudes ahora Vale, ya se te puso bien la hueca No, cambié a una más mala, pero bueno Por lo menos el... Hostia Partida encontrada Listo Partida encontrada Es por el puto puerto USB este, tío Voy a cambiar aquí, mierda Vamos ¿Y si le pones ese mierda esta? No, es que... A ver, hay un fallo Que el multipuerto está muy mal diseñado Es uno de los chinos Porque me pillé uno y se me reventó al segundo Y dije, pues, ¿cuál de los chinos ahora? Ah, bueno ¿Qué quedan? ¡Granada! Vale, uno fuera Van para Vale, abre Me abrieron por aquí la puerta, eh Por satélite Por satélite Vale, maté el Phoenix Y me mataron No puedo hacer nada Estoy tontísimo, tío Me lancé mi... Hostia Spike colocada Tienes uno en Heaven Uno por ahí Vale Hostia Me vino al soba por la mierda de... Hostia Mierda, tío Me quedé muy mal posicionado Último en punto Rompe, rompe la trampa Rompe la trampa, rápido No, está muerta Está muerta Rompe la trampa de Killjoy Rompe la trampa de Killjoy Afuera, eso le decía Sí, es que lo intenté, tío No pasa nada La trampa de Killjoy, tío Hay que destruirla O si no, os stunea Joder, pensé que ya ese rango Lo destruía Pero va, no pasa nada Da igual Si no destruís la trampa Se activa Así de claro No, fue una cagadísima Tenías que romper cualquiera De los de la trampa Fue una cagadísima Fue una cagadísima Mira, no hay fallo Asumo No, también José podría verla roto Solo que pensabais De que no se iba a activar Pero claro No, no El fallo fue que yo pensé Que la podía repetir de ahí Pero hice pillada Una vez que está puesta Hasta que la destruyas No se desactiva Escucho pasos Uno ahí Vale, me llevo uno Solo Hostia En la puerta Vale, me llevé al Fornis Vámonos, vámonos Vamos a ver No, este mapa no Joder No, este mapa es una mierda Yo me quiero cubrir Quiero cubrir B Y a ver si soy capaz Así os lo digo Lo que quiero es atacar en este mapa Eso es mi único objetivo Quiero empezar a atacar en este mapa Y a ver que sale No me gusta mucho más defender siempre No me gusta atacar Normal que no te guste defender Bueno, no te gusta atacar No me gusta Perdón, perdón No me gusta atacar nunca Arturo ¿Qué? Estás yendo para B Es mi zona, hijoputa Ya llegué Lo siento Ahora es mía Es su puto territorio Nigga Es B Te voy a plantar aquí Un pedazo de humo, Rubén Que lo vas a flipar Aquí Nadie está cubriendo C Vas a tener que lo haga para C Ah, pero se va rápido No me fallo Ah, vale Estás poniendo aquí Una trampa, ¿verdad? Eso es para cuando me maten Volver rápido Quiero ir a alguna C, ¿no? Venga, regresí Dale Fletcha de sobe, Miss ¿Qué cojones es esto? Venga, qué susto me dio la hija de perra Una en C Dos en C Bueno, doble puertas A punto de entrar Vale, voy yendo para Bueno, necesito esperar por sobe Vale, está Sage Cuidado, Miss Bueno, jose Spike soltada en mid Vale, cuidado en tu espalda, eh Enfrente a tu izquierda tienes a uno, jose O puede que fuera a tu espalda Ten cuidado Cuidado en ventana de B Sí, está en ventana de B Vale, bien Quédale allí también, eh Tened cuidado Último en ventana de B Vale Puede que bajar abajo a la derecha Pero tú mira a ventana Vale, mira Estoy mirando a ventana, eh No te preocupes Tú hay que diera la vuelta entera Sí Vale, sí, dio la vuelta Buena, vamos Venga, Juli Tremendo Arma, arma Así se hace No pillaste ninguna, eh Yo lo sé Si nunca lo pillo Qué puta suerte, tío Vale, me llevé al Omen Queda reina, eh Estoy donde la Spike Cubre por ahí Si puedes, se realestig Y yo me dedico a cubrir aquí Pueden entrar por B Eso es un... No, está Doble puerta Digo doble ventana Ventana, ventana En ventana, en ventana Vale Aguanto aquí Yo me quedo aquí Me quedo aquí Buena, vamos Hostia, buenísima, chavales Dale sin susto Salgamos de caza Vale No importa Alguien en fe Vale Están por mis, eh Tener cuidado Vale, me llevo uno Hostia Se transportó la tía esta La puta Solo queda un jugador Regla, tío Claro que sí Nada, lo tiene hecho Julián Tiene la ulti Están en A Lo tiene hecho Recarga Quedan 30 segundos Cierre los ojos No, no, no Queda un Uuuh Spike colocó No se vuelve a curar Hostia Ah, está en C Doble puerta Doble puerta, sí No Tremendo Uuuh Me quedo sin balas La jet Ah Hostia, chaval Y voló Puto hooligan, chaval Increíble Igual tiene que lanzar ojitos Buena Último debe estar en larga Ah no, doble puertas Doble puertas Vale, voy a ir desactivando Voy a ir desactivando Uuuh liga Déjale la spike a otro Hooligan, deja Vale, vale, pues dale ya Dale ya Dale ya Yo me piro Tiene robot por mí Si no pillo a nadie Vale, escucho pasos Está aquí, está aquí Lo maté, vamos Muy buena, chavales Voy pusheando Mientras Vale, maté a 6 Está libre aquí, eh Parece Tenías que pillar la spike Para venir a plantar, eh Hostia, uy vaya Hostia, ya la he probado Ya la he probado Ja, ja, ja Lo dije varias veces, eh En plan Cuidado ahí Ya tienes uno ahí Dejé la spike ahí Uno ahí Hostia Bueno, por nada Queda un enemigo Hostia Último aquí en B Tremenda de fe ¿Está bueno en el fondo? Hostia, está otra vez atrás No vayas, Arturo Vente para C Tienes que ser mi escudo Que yo tengo un C de vida Corre, Arturo Para atrás Por ahí no Por ahí no A ver si cruzo ¿Escuchas Paso? ¿Dónde está? Estoy yo a lo mejor Eh, acaba de aparecer ahí Bueno, no Dobles puertas Dobles puertas Acaba de salir por dobles puertas Yo creo Buena, buena, buena Lo único que falló en el plan fue No haber pillado la spike, chavales Ya, yo lo hice varias veces, eh Dejo la spike que voy a piquear Ayer me enteré, tío Tremenda mierda Para cosas como esas Buena, vamos Voy entrando Te sigo, Julio Vigilo la ventana de dobles puertas Voy a ir a plantar a Bueno, voy a hacer Mejor Estáis todos remetidos Estoy mirando por B Cuidado doble puertas Cubridme doble puertas Vale, está en la espalda Está ahí el último Vale Cubro aquí en dobles puertas Ahí está aquí, está aquí En dobles puertas Oh, me mató, me mató Dobles puertas, eh Vale, lanzó ulti Está en modo invisible Está en punto Es inmortal cuando está con la ulti Está al lado de mí Está aquí Vale, se activó aquí Buena, buena Ahí, muy buena, muy buena Esta es Lo voy a poner ya, sí, tío Arriba, muro Hostia, que mal lo puse Prepárate, eh Aquí va a estar graciosa la jugada Buena, Rolestig Cúrame ¿Cómo hago? Homones ¿Dónde estás? Igual, espérate No está nunca Apargado Creo que si estás Para curar Tiene que estar enfrente mío O si hay un muro Están rotando, gente Están rotando Te curo aquí Toma ¡Mierda, me he curado a mí! Vale, gracias Te queremos Epicarda Queda un enemigo Perdón 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 ¡Hostia! Perdón ¿Qué tal pasando? Joder, tío No me nada Con tanto humo, tío Me pierdo Venga, tío Claro que sí Estoy mirando el back Y me rushé Por la puerta Y me matan, tío De verdad Los defensores ganan Ay, Dios Chao, señores del stream Me lo paso bastante bien Espero que os haya gustado Y nos vemos Mañana, que es domingo Así que, chao